y toca ahora hablar de las inversiones en este caso este capítulo crece un 22% con respecto al año 2017 pasando la partida de 28 millones de euros a más de 34 millones de euros en el presupuesto del año 2018 entre las inversiones que se ejecutarán durante este año se encuentran las siguientes inversiones financiadas con recursos corrientes como por ejemplo el incremento de la parte de inversión del contrato de mantenimiento integral del municipio un 1,7% más o las inversiones destinadas a las obras de mejora de los centros educativos cuyo mantenimiento corresponde al ayuntamiento o el aumento de las inversiones en nuevas tecnologías dentro del plan de modernización de la administración municipal que aumenta en un 82% y también inversiones financiadas con recursos diferentes a los ordinarios actuaciones de mejoras en la M513 o el carril de incorporación de la urbanización bonanza a la carretera M516 la conexión de Isabel de Farnesio a la M513 la remodelación del cementerio municipal la renovación del alumbrado de urbanizaciones históricas y avenidas principales el proyecto del nuevo edificio de policía local la finalización del polideportivo condesa de chinchón las actuaciones de renovación de piscinas municipales y complejo deportivo municipal la reforma de la casa de la cultura el talud de la avenida de españa la renovación de viales de parque boadilla la construcción de la nave de la brigada de obras o el parque del nacedero o actuaciones de rehabilitación del palacio del infante don luis así como la renovación de instalaciones de policía local en la sede administrativa